No fue un día más, no fue un día más, para nadie fue un día más. Aunque el sol salió por el mismo lugar, esperó un día más. Nuestro amigo Nino festejó algo que no podrá lograr. En el bosque de los peques, hoy no fue un día más. En el bosque de los peques, esta historia está por terminar.